Vamos a hacer un platillo de comida prehispánica originario de Tabasco, se llama Uliche. Uliche, perfecto. ¿Y cuáles son los ingredientes para este platillo? Maza, pechuga de pollo o pollo previamente hervido, tomate, cilantro, perejil, calabaza, sal y pimienta. Se oye súper sencillo. Hay un poco de agua. Un poco de agua, pero me dices que este es un platillo prehispánico. Prehispánico. ¡Qué padre! Es prehispánico porque como nuestros antecedentes utilizaban lo que es mucho el maíz, en esta receta vamos a utilizar precisamente lo que es la masa. Perfecto, muy bien. ¿Cómo comenzamos esta receta? Bueno, primero ponemos nuestros tomates, los salteamos, junto con las calabazas. Va. Bueno, mientras se saltean, agregamos lo que es, tomamos el agua y agregamos la masa. Ok. Esta la diluimos. Ah. En agua. Sí, en agua, hasta que se disuelva por completo. Hay que deshacer los grumos de la masa para que este, este posteriormente lo vamos a utilizar para que espese nuestro caldo. Muy bien. Entonces vamos a diluir toda, toda, es harina de maíz. ¿De trigo? ¿De qué? Maza, masa, masa, masa. Como el, va a la, a las tortillerías, va a pedir, me depende de masa. Va. ¿Como cuánto pido de masa? Como unos 5 pesos, 100 gramos más o menos. O sea, además de que es prehispánico, es económico y se ve, los ingredientes son bastante sencillos. Sí, y son ingredientes que todos tenemos en casa. Sí. Son de fácil acceso. Totalmente de acuerdo, Che. Entonces no es tan complicado hacer. Uliche. No es tan complicado hacer uliche. Uliche. Bien. Bueno, ya que están salteados, un poco salteados los tomates, los agregamos a la licuadora. Ok. Muy bien. Son tres minutos para el pantalmicho. Esto que estamos haciendo es más o menos para una porción, dos porciones. ¿Tú qué dices? Sí sale bastante para dos, tres porciones. Ok. Y lo vamos a licuar. Así en crudo, como si hiciéramos una salsa verde. Ok. Le echamos lo que es el cilantro, el perejil y un poquito. Muy bien. Y vamos licuando poquito a poquito. Qué rico, Che. Uliche, ¿alguna vez usted ha hecho uliche? Dígame la verdad. Yo nunca he hecho uliche. Y ya que se ha incorporado, ajá, en el mismo aceite en los que los freímos, agregamos un poquito de aceite y vaciamos lo que es la preparación. Va. Perfecto. Vaya tomando nota porque este es un platillo bastante interesante. Le agregamos sal. Ajá. Y ahora sí, tomamos nuestra mezcla ya la masa disuelta y la agregamos. Órale, esto sí está bastante interesante, Chef. Vamos a dejar hervir. Sí, se deja hervir por un rato. Ok. Y esta consistencia se va a ir espesando por lo mismo de la masa. Ok. Entonces se va a volver un tanto como atole. Ok. Como atole, la consistencia de atole. Si uno, algunos lo prefieren así. Ok. Si uno lo siente muy pesado, le puede ir agregando un poco de agua. Pero es que se le esté moviendo constantemente para que no se pegue. Ok. Porque si se pega, pues ya se va a quemar. Sí. Ya no le salió el oliche. Muy bien, Chef. Entonces, en lo que está en el fuego, vamos a estar moviéndolo, 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 moviéndolo. Hasta que comience a hacerse ligeramente más, este, como más espeso, atoloso. El término correcto es atoloso. Y, pero no tan, tan, tan espeso. Ahí le vamos calculando. Ya cuando vemos, este es como un, una buena, un buen espesor. Entonces, le apagamos al fuego. Le apagamos a Jamp. Agregamos, antes de apagarle, agregamos lo que es el pollo. Y ya. Perfecto. Ahora listo. Dejamos hervir. Y, fíjense, realmente cambió el espesor, como nos habías dicho, de que estaba muy, muy, muy como agua. Ya es un atole. Está más atoloso. Sí, mira, ya cambió su consistencia. Muy bien. Ya quedó un poco más espeso. Atoloso, Chef. Y así lo podemos, este, servir. Va. ¿Cómo es el emplatado? El emplatado vamos a hacer un espejo. Bueno, en esa ocasión, para que luzca nuestro. Y esa es de pollo. Interesante. Realmente me causa mucha curiosidad saber cuál va a ser el sabor final de todo. Y colocamos lo que son nuestras pechugas. ¡Qué bonito, Chef! Un liche para ustedes. Y para decorar y darle un poco más de vista, agregamos unas pequeñas flores. ¡Qué lindas! ¿Son flores comestibles? Sí, por lo regular, todas las flores que se utilizan son para comer. Unas son para decorar. Ok. Por eso yo siempre pregunto, porque digo, no me vaya a ir a estar comiendo algo que voy a evitar comerme. ¡Qué hermoso! Y con eso terminamos. ¿Te parece si lo ponemos de este lado, Chef? Claro que sí. Voy a bajar tu licuadora para que podamos ahora sí ver cómo se montó el liche, ¿cierto? ¿Uliche? Sí, liche. Igual podemos decorar con una ramita. Para darle más vistosita. ¡Qué bonito! Y ahí está para que lo prueben en casa.